¡Hola, mamá! ¡Hola, mamá! ¡Qué brillo! ¡No vayas un video fuerte! ¡Buenos días! ¡Mami! ¡Mami! ¡Mamá, por favor! ¡Aquí tienes maquilla! ¡Pone un besito! ¡Mamá, mamá! ¡Que estoy pasando mucho hambre! Ya te pedo, anda, que se te vean la pintora de guerra. ¡Mami! Te esconde, ¿eh? Quieres que te grabes pero te esconde. ¡Hola, mamá! Me estoy escondiendo de pdf. ¡Mamá! ¡Comiendo, ¿eh? ¡Mami! ¡Anda, que sí! ¡Anda! ¡Nati, no te escondas que luego no te ven! ¡Es igual que no ven bien! ¡Mami! ¡Mami! ¡Oye! ¡Por favor! Vamos a hablar de formalmente! Oye a favor... ...teadtiroチャ kamala... Oswald Ne Але